Que bonita chaparrita como el que anda por ahí Buscando su palomito para darme su maíz Que bonita chaparrita como el que anda por ahí Buscando su palomito para darle su maíz Cunicuni palomito, Cunicuni que caray Que le daba su maicito siempre sí pero ahora no hay Cunicuni palomito, Cunicuni que caray Que le daba su maicito siempre sí pero ahora no hay Cunicuni palomito, Cunicuni que caray Que le daba su maicito siempre sí pero ahora no hay De Chávez de Sabor, Guitarra, Paco Borges De Santo Domingo de Morelos, Mochunda, Mojarga Para chicos, chicos y calmoneros Un barranca honda Como dos Cunicuni palomito, Cunicuni que caray Que le daba su maicito siempre sí pero ahora no hay Cunicuni palomito, Cunicuni que caray Que le daba su maicito siempre sí pero ahora no hay Cunicuni, Chiqui täältra, Paco Borges